Hey, hola a todos, hoy les trae un nuevo video y estamos aquí en Minecraft Y bueno, hace un año subí como conseguir discos sacándolos de los creepers Y bueno, pues ya lo rehice, pero la mejore Y le hago más explicativo el video, el video otro estaba grabado hecho una mierda Y bueno, pues vamos a ver como hacerlo Necesitaremos madera o piedra o lo que ustedes quieran Para construir vallas del nether o de las normales Y empecemos, muy bien Vamos a... Ay, mierda Poner tres vallas, tres por tres de vallas Y dejamos tres cuadros Y vamos a poner otro tres por tres Malditas gallinas, me están molestando desde la otra Ven acá, ven, ven acá, ven acá Y listo, muy bien, ya ponemos todo esto Y asegúrense de que sea en un lugar similar a una explanada Donde salgan bastantitos monstruos de todo tipo Y muy bien, una vez hecho esto Lo que vamos a hacer es Esto, vamos a dejar ahí un hueco Y acá vamos a dejar todo esto así Tres y vamos a poner así esto Igual acá vamos a dejar un hueco Y luego vamos a poner esto así Y aquí vamos a dejar un hueco Si gustan Acá esto puede ser del tamaño que quieran Ya es la parte donde ustedes van a estar Si gustan pueden fabricar una cobertura O no sé, hacer esto más ancho de este lado Por ejemplo No sé, se me acaba de ocurrir así Para que ustedes estén más a gusto aquí Y bueno, ya nada más queda El subirle la altura a todo esto Unos tres bloques Les recomiendo aquí esta zona Y acá Igual Les voy a enseñar cómo meter los monstruos Vamos a poner aquí Vaya Y vamos a ocupar unas escaleras de cualquier material Voy a hacer madera Ponemos una derecha Una de este lado Y una de este lado Para que queden así De esa forma Y del otro lado lo mismo Aquí Y aquí Y ya solo ponemos esto Y esto Le subimos la altura Y la altura Y más altura Y ahí dejamos huecos para poner puertas Muy bien Ya casi está esto Y Con esto Seguirá la trampa base Ya solo quedaría Poner puertas en estas dos Que miren hacia adentro Y acá Si quieren que miren adentro Fuera da igual Necesitamos también unas antorchas Estas Estas Ajá 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 Y ajá Iluminación básica Muy bien Ahora Vamos a usar Unas slabs Vamos a usar de estas Está quedando horrible Por los materiales que estoy usando Paso No Vamos a usar unas slabs Aquí Ajá Y acá Más arriba Y si gustan Pueden hacer Esto también Uff Bueno Ya casi me va a desconectar De ahí El dofus Lo dejé abierto Mientras grababa esto Estado inactivo Y ahorita que acabé de construir esto Voy a ir a Poner Mover tantito Eh Alguien se conectó al dofus Bueno Si quieren agregarme Eh Luego les paso mi nombre En dofus Por si ustedes juegan dofus Bueno Y ya pasan por aquí los monstruos Creo ¿No? Eh Bueno Uno más de altura Es el chiste El chiste es que quede así Ajá 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 Siempre Me falla a veces Y así A otro más No sé como lo hice ya Que me salió a la primera Y así ¿No? Y ya pasan los monstruos Estos Y ya pueden bajar aquí la altura Eh Sería La valla Dos bloques Y uno y medio más Para que pase Y ya solo queda hacer Un techo Porque si no se nos mueren Los esqueletos Y creepers Que vamos a meter aquí Eh Corregiré esto 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 Y Y esto Y ahora Por último Aquí el techo Acá si quieren ya no tiene que haber techo Les recomiendo que sí Porque hay arañas Y Y Y Listo Ahora Vamos a ver su funcionamiento Muy bien Esta es la trampa base Está horriéndose Esta es otra que hice Voy a usar esta Para que vean que funciona Vamos a ocupar Una que otra manzaneja de oro Y Y Espada de hierro Y Una armadura Si gusta A ver Dame Mode Cero Time Timset Night Pero todavía no salen monstruos Entonces 15.000 Yo creo que ya es de noche Listo Ahora Déjenme ponerle normal Que es difícil llegando demasiado Si luego me la destruyen Ah miren Ahí era un esqueleto Voy a ir por él Y Vamos a mostrarles La forma de Meterlos Ven 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 Gallinas Néstor Ven Ven Tenemos que hacer que nos siga Que importa si nos dispara El chiste es que nos siga Y Ven Ahí viene Ahí viene Y Ahí viene Oh Un creeper cerca también Esto es suerte Y Yo me voy a cubrir aquí atrás Para que se acerque más todavía Ay Maldito Ven Ven Ahí Es lo malo Ajá Bueno Ignoremos que sucedió eso Ven Es que Malditos monstruos Cuídense la espalda Y A ver What the fuck Ahí se metió Bueno Ajá Ahí ya se Salió Muy bien Se supone que así los metemos Voy a reparar esto rápido Hijo de perra Creeper Ajá Tú muérete Muy bien A ver Voy a meter Ya se fue el creeper de ahí Si los ataco Si los ataco me siguen Si Creo Ven Muy bien Zombie Oh una papa Una papa Otro zombie Ven aquí Hay otro zombie rompiendo puertas Otra cosa mala Ah es una de allá Muy bien Y solo hay que meternos aquí Que el esqueleto se meta Y le cerramos la puerta Y ahí queda Y luego toca meter un creeper En la de adelante Un mini zombie Un mini zombie Esos son peligrosos Muere Ay ya me invadieron la casa Muérete Ahí está Ahora solo queda Conseguirnos un creeper Déjenme Buscar uno Que hay puro zombie aquí Lo voy a poner con un huevo Para hacer esto más rápido Ajá Ahí hay uno Hijos de perra 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 Me voy a comer una manzana Que para eso las he traído Y ustedes Ahora toca Traer al creeper Y para hacer el procedimiento Más rápido Le vamos a dar Dos golpes al creeper Con una espada de hierro Y Con eso ya quedaría Para que el esqueleto Lo mate rápido Maldito zombie Te odio Ay no 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 Maldita sea Me había caído ahí Bueno ya Dejamos que suba esto Y ya me puedo meter acá Puto esqueleto Puto esqueleto mamón Ahí está Ahí está Ahí está Y ya tenemos ahí al creeper Ahora solo queda movernos de tal forma De que el esqueleto le dispara al creeper Así Y este es el creeper que tenía toda su vida Y ven Nos dio un disco Así de fácil Nos dio el disco verde El C418FAR Y Pues eso Es una forma fácil de conseguir discos Ay no Lo borré Una forma ¿Cuál era? Este Una forma fácil de conseguir discos Aquí donde hay un tocadiscos Aquí Muy bien Y ya Con esto tendríamos nuestros discos Y todo Y bueno pues Básicamente esto ha sido todo por este video Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Adiós